Amigos de Diario Presente, estoy muy contenta pues hoy me visitan muchos talentos, los Pachamama, Tabasqueños y Flor Amargo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy contenta, es la primera vez que estoy aquí en Tabasco y más de compartir con músicos tan talentosos como los Pachamama, es la primera vez que me siento tan arropada musicalmente y además tan comprendida en el estilo que yo buscaba como con los Pachamama. ¿Qué tal? ¿Cómo se da este acercamiento? Y aparte, bueno, nos sorprendan porque ya van a tener un concierto juntos. Sí, bueno, fíjate que hace unos meses nuestro manager aquí en México nos dijo, hey, tienen que conocer a esta chica y nos mandó videos y todo y dijimos, órale, tocando en el metro, en el Zócalo, en la calle, en los camiones y dijimos, ¿no será que es una Pachamama perdida? O sea, nosotros tocamos también mucho tiempo en la calle y no, entonces le mandamos un correo, nos dijo, ah, mándenme la propuesta y ya se fue gestando poco a poco hasta que se dio la oportunidad y contentos porque incluso ya estamos preparando un disco padrísimo y queremos aprovechar este próximo sábado 17 en el Teatro de los Hats a acomodar un adelantito de ese proyecto tan bonito que estamos haciendo. Claro. ¿Qué vamos a poder escuchar el sábado? A ver, pláticame. Pues bueno, una fusión de la energía y el talento de Flor, junto con la musicalidad de Pachamama, los instrumentos folclóricos mexicanos, la música mexicana, la voz de ella, es un programa que está trabajado, está preparado con muchísimo cariño para la gente de Tabasco. Flor Amargo, ¿qué tal la experiencia con ellos? ¿Qué tal también la música? ¿Cómo se compenetraron ahí? ¿Cómo fue? Pues la verdad es que la primera vez que yo supe los Pachamama fue porque, vamos, yo sabía que utilizaban mucho los instrumentos mexicanos, escuché su trabajo y de repente así un día me dijeron que hiciéramos algo juntos en Tabasco. Yo me emocioné, empezamos como a trabajar, ellos fueron a la Ciudad de México, hicimos videos en el metro que ya están en YouTube, en la página oficial de Flor Amargo, diagonal Flor Amargo, también de Pachamamas, que es los Pachamama oficial, y pues hagan de cuenta que fue como si unieran, además de música, el alma, o sea, ellos también hacen conciertos en vecindades, tienen muy, como muy claro el concepto urbano, porque ellos lo viven, entonces fue como, como si ya nos conociéramos de años, pero realmente llevamos menos de un mes y ya hicimos la Zandunga, ya hicimos, vamos a preparar un disco de música mexicana, estamos haciendo como varias colaboraciones, varios estilos, montaron algunas de mis canciones, vamos a reventar ahora en Tabasco y donde se deje, porque planeamos irnos como a muchas partes juntos, a Oaxaca, a otros lados, mostrando la música mexicana, pero también la peculiaridad de la unión de Flor Amargo y Pachamamas, que fue como, fue como si estuviéramos hechos el uno para el otro, así, un noviazgo musical, así de, ¡oh, te había estado buscando! Y se encontraron, por fin. Oye, cuéntame, del concierto, ¿a qué hora, dónde, el costo de boletos, dónde los puede comprar la gente? Sí, mira, el día de mañana, viernes, vamos a estar en Cárdenas, en la Casa de la Cultura, está programado para seis y media, pero realmente como municipio se mueve diferente el asunto, estaremos empezando siete en punto, ahí hay una pollería muy famosa contra la esquina del parque, ahí pueden conseguir los boletos, y la entrada ahorita está en preventa a ochenta pesos, y mañana ya a cien pesos. El sábado, diecisiete, a las siete de la noche, vamos a estar en el Teatro de la Hojada, ahí sobre Avenida Universidad, y pues bueno, celebrando este gran, gran concierto. Los boletos también ya están en preventa, en ciento cincuenta, y el sábado en doscientos. ¿Dónde los puede comprar uno para el día sábado? Bueno, los que estamos aquí en Villahermosa. Sí, para lo del día sábado, al nueve, nueve, tres, uno, treinta y dos, cero, cinco, cincuenta y cuatro, tenemos servicio de domicilio, así que, bueno, y nos pueden contactar en la página, los Pachamama Tabasco, también, o el día del evento, en Taquilla, desde la mañana, vamos a estar vendiéndolos. Venga, platíquenme más acerca del disco, ¿qué tal? ¿Ya empezaron con los temas? ¿Cuándo lo van a empezar a grabar? ¿Qué va a pasar? Yo ya estoy emocionada con eso, a ver, cuéntame. Pues, elegimos los temas más representativos, por ejemplo, de Oaxaca, la sandunga, la llorona, la bruja, que es un sonjarocho que, bueno, nació en el Istmo de Oaxaca, y le dimos un estilo. ¿Hace cuenta? La sandunga me la presentaron como en un jazz manouche, como algo así, la llorona como en cumbia, luego trae una parte de salsa, este, con el toque francés del acordeón, o sea, no, no, grabé mal, o sea, bien. Y este, y pues no sé, o sea, ¿qué te puedo contar? Vamos a estar grabando, porque ellos viven acá, pero grabamos a distancia, yo grabo las voces, ellos me traen las propuestas, El Feo, una canción muy bella, o sea, vamos a hacer como este acoplado de canciones mexicanas, pero con un toque súper divertido y como muy fresco, más fresco que las piñas de Tabasco. Eso. Oigan, cuénteme, ¿un éxito más para Pachamama? Digo, ya los que estamos en Tabasco, bueno, yo tengo la oportunidad de conocer su trayectoria, ¿y qué tal ahora esto? Pues bueno, la verdad nos sentimos súper, súper afortunados, súper halagados de estar trabajando, de comenzar a trabajar con Flor, es una persona que nos ha inspirado también muchísimo a empezar a trabajar en lo musical más, ella nos da una propuesta, nos dice, vamos a hacer algo así, nos encerramos en la cueva del grupo y nos ponemos a trabajar inmediatamente, o salen composiciones o salen arreglos de los temas que ella nos propone. Entonces, la verdad nos sentimos muy contentos y afortunados de comenzar esta nueva etapa junto a Flor Amargo. ¿El disco será para este año, el próximo año? Es la idea que sea este año, estamos trabajando muy fuerte en eso, pero sí, vamos a sacarlo en todas las plataformas, y también, bueno, la idea es del concierto del sábado, es como que ya darle forma a un espectáculo que queremos llevar por todos lados, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí, y no se olviden entonces el sábado y el día de mañana también los canciones. Así es, sábado 17 a las 7 en Teatro de Lojad, y mañana a las 7 también en Casa de la Cultura de Cárdenas, Tabasco. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.